Saludos, este video es para contarles una gran noticia, me tienen muy contento que me invitaron al evento CEDETI 3D que se realizará en Santiago de Chile, es primera vez que voy a estar en ese país pero les voy a dar la información completa sobre esta gran feria de innovación de tecnologías de apoyo a bajo costo se va a realizar el próximo martes 5 de diciembre en el aula magna José Manuel Irarazabal de la casa central UC a la media 340, desde las 9 am donde además se celebrarán el décimo aniversario del CEDETI Felicitaciones Bueno en el evento yo estaré ahí participando, dictando una conferencia magistral sobre tecnologías de apoyo a bajo coste pero para los que no me conocen, ¿quién es Felipe de Tancur? Bueno, un fanático de la tecnología, mis gafas son de conducción ósea o sea, yo puedo contestar una llamada y el sonido me entra por la pata de la gafa directamente al hueso conducción ósea, mi reloj es un parlante, o sea, me encanta la tecnología esto aquí ven un proyector de hologramas para el celular tenemos aquí esto para lector de ondas cerebrales entonces también, toda la parte de inclusión, esto aquí tenemos para realidad aumentada pero entonces, el fuerte de mi trabajo que les quiero contar, igual ese día lo van a ver bien es el desarrollo de adaptaciones de bajo costo, ¿entonces a qué va esto? por ejemplo, esto es una lupa digital para una persona con baja visión para que alguien lea, por ejemplo, un texto que no puede leer muy bien, por letra pequeña o algo así y en la pantalla del computador lo vean grande este aparato es muy costoso, debe ser importado, traído a Estados Unidos comprado con tarjeta de crédito, si se descompone no hay arreglo nosotros enseñamos a hacer esta versión de bajo costo con una webcam que no vale más de 10 dólares algo muy sencillo, muy casero y subimos tutoriales a YouTube enseñando cómo hacerlos entonces realmente ese es el gran fuerte de nosotros tenemos todo tipo de adaptaciones reutilizando tecnologías esto es un control especializado y voy a mostrar cómo voy a dar unas novedades allá, o sea, no solo los aparatos que ya tengo voy a llevar unos que la gente no conoce los voy a presentar allá, nuevas adaptaciones este va a ser una de ellas, tengo varios aparatos por acá que estaré adaptando esta semana para llevar al evento entonces lo que yo hago es reutilizar tecnología existente y adaptarla entonces, por ejemplo, este es un balón de aloncesto pero ahí tiene sonido y es un balón de golf el que cuesta varios cientos de dólares y aquí lo tenemos a bajo costo tenemos un mouse para manejar con el pie sí, vamos a explicar cómo hacer el mouse para el pie un soporte para un paraguas mano libre la sombrilla para colgarla en el pecho ayudas para adultos mayores, toda la parte tecnológica la parte de videojuegos cómo hacer tipo MacGyver estas soluciones a muy bajo costo esto va a ser algo de lo que estaremos mostrando bueno, además le tengo otra gran noticia no solo van a estar las charlas sino que también se va a realizar una serie de talleres donde ustedes van a practicar y aprender de forma muy vivencial yo estaré editando uno de ellos y también se va a hacer una feria con instituciones que mostrarán sus innovaciones en tecnologías de apoyo esto va a ser muy interesante también pero qué tal esta pinza de bajo costo o este soporte que le permite una persona con una amputación manejar un celular, una tableta ayudas como estas son las que estaremos presentando entonces los invito a que se inscriban previamente al evento de forma gratuita desde la página web que voy a poner aquí en la dirección www.cdti.cl muchas gracias a todos un gran saludo desde Medellín, Colombia Felipe de Tancuri pronto nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!